Vamos a conocer que los cursos de capacitación profesional que ofrece el CECAP Atención, si usted trabaja en algún medio de comunicación y quiere profesionalizarse puede hacerlo a través de estos cursos en las oficinas ubicadas en la avenida Quito y Padre Solano Centro de Guayaquil, solo necesita cédula de identidad, certificado de votación registrarse en el balcón de servicios de la entidad o en www.secap.gov.es Cursos de capacitación profesional ofrece el CECAP, esto en Guayaquil A fin de obtener su certificación por competencias laborales donde acredita que esta persona es plenamente competente por experiencia para ejecutar un cargo Beneficiario de este certificado por competencias laborales como locutores, presentadores de televisión camarógrafos, programadores de radio, programadores de televisión y fotógrafos